bueno gente bienvenidos a este vídeo que va a ser un análisis que bueno se bastante no tenemos un coaching de esta el lulu que bueno está en en el o de oro más o menos y bueno no no puede ser de oro así que vamos a ver qué onda a ver está con una vaina ahora está contra una leona jean es una línea que puede ser un poco complicada para una lulu bueno para la lula en realidad sino para una vain pero pero bueno a ver qué hace no viene perdiendo muchas partidas si bien está en oro ok a ver acá que hacen un invade un poco random de estelo pero bueno no lo puede llegar a matar ya lo van a matar porque por ese flash no sé si hace falta pero ok asegura aquí y acá por matan a otro no bueno y la camila fk en torre nice así que cubrir la ingente el ol what que deforme la cabeza de camil porque es tan chiquita ok inquietante bueno vamos a seguir viendo nuestro amigo lulu como como digo siempre gracias por apoyar estos vídeos acuérdense que si llevamos a 200 likes u otro de estos y por cierto varios me están preguntando por instagram cómo hacer para que les haga coaching yo básicamente cuando quiero hacer un vídeo de coaching voy a instagram voy a los mensajes así que síganme y escriban por ahí y mándenme el nombre de la cuenta y a veces tardo en leerlos porque me mandan muchos a la vez y tal entonces si quieren una partida en específico por ese medio es complicado porque no se pueden ver en el historial si es una partida que jugaste hace 40 partidas bueno mi gato está chillando por ahí a ver bueno empezó con la cupo del invade así que a ver qué hace ahora tiene extenuación no está mal pero contra ese team yo voy a seguir en 9 me parece o no sé es que a ver si tenés la extenuación contra el gym pero no sé si vas a ver si el cuarto básico pero si jean mata con una multi poner extenuación te sube nada contra vlad y a mí me gusta más el ignite no sé a ver si es verdad que si pega menos se cura por ahí un poco menos pero no sé a ver es que en el o bajo me parece que no tenga ignite es perderte mucha posibilidad de kill bueno bien el poqueo ahí tiene el ítem 6 tiene el ítem el filo el azul de para ir cargándolo con el poqueo a ver las runas por cierto ok porque tiene galletas y perspicacia cósmica que te hace r y buenas galletas así que no no está mal o qué buen escudo está el caín porque a ver igual lo matan bueno no juega mal el amigo lulu como le di el perfil y viene ganando un montón de partidas así que quería ver qué qué onda porque si en oro si ganas tanto pero bueno ahí eso fue muy 6 pero no sé en un en un gan que o así yo no tira y al escudo a la vain trataría de meter la e para hacer daño porque o sea la vain no se iba a morir era muy poco probable que se muera tiene g al de última y era mejor asegurar ahí que igual lo mataron pero es mejor asegurar ok what está piñendo de jungla ahí es mejor asegurar que se vaya a morir la otra persona a que no le baje mitad de vida toda ese que te da igual porque igual lo vas a matar a la de ese enemigo bueno bien ahí el poqueo un escudo a ver no hay que ser este tipo de lulu gente no sean este tipo de lulu ahora no digo por este pero el estilo de juego de lulu este de tirar la de a tu adc porque tenés la e o sea es como tengo el escudo lo voy a tirar ya fue o sea el escudo lo puedes usar para hacer un montón de daño para bajar la mitad de vida fácil una de cargain early para darte el escudo a vos si estás poqueando con un básico y le metes un básico una q y no te comes nada de daño porque es por tu escudo pero eso de tirarle el escudo a la dc cuando ni siquiera está cerca de que de que alguien le le meta daño eso es algo que hacen un montón de lulu si es que es muy lo vuelo o sea se ve muy mal no sé yo lo odio cuando hacen eso cuando una luka hace eso y el lane es como plis no lo hagas ahí sí deberías tener escudo guardado por él si lo inicia pero bueno no tenés tenés esto guardeado y tenés visión de la lilia por ahí podría jugar un poco más agresivo la cosa que claro tenés una ve y no no es como que te pueden mandar pero ahí por ejemplo una e a leona la dejabas en 200 y algo de vida o sea ya si algo que hay que tener en cuenta contra los soportes melees así que te quiere iniciar te quiere iniciar pero si vos le bajas mucha vida no te va a poder iniciar porque es como dale vení bro vení iniciame con 20 por ciento de vida y no no lo va no lo va a poder hacer entonces si vos ahí le metías una e por él la dejabas en 30 por ciento de vida y y no te voy a poder iniciar porque te inicia y se muere apenas tira ella está muerta pero bueno igualmente no no está mal tampoco poner no querías arriesgarte a ver que más seas también porque en lulu lo ideal es darte tres puntos en la ley después maxer w por dos cosas ok buen a no tienes ahí era perfecto para meterla y con la q y aseguras la q pero bueno no tenía pero el combo básicamente es básico cubos y con eso te aseguras la q porque está la mt ahí y y te aseguras que no vas a fallar la q 1 yo no recomiendo tirar la cosa y random o sea para intentar bloquear había una lulu que sí la así o sea que se jugaba antes con cometa y maxiando 34 puntos en la q y en línea porque a vas así con la q pero la lulu tradicional digamos es tres puntos en la epa del escudo y después de maxiadas de marcas la w es que ahí por ejemplo el tiraste el escudo mucho antes o sea con el lulu tienes que darte cuenta cuando va a ser la pelea y ahí esa transformación tampoco tuvo sentido o sea para que si ya estaba súper atrás la vaina o sea para hacerle fallar un niño en todo caso pero con lulu es un cambio que no es difícil de jugar pero tenés que saber cuándo usar cada habilidad y cómo o sea no puedes ni solamente usar las habilidades defensivas tipo le doy la e a la dc le doy la w a la dc y que se supe o sea tenés que saber cuándo cuándo tirar cada cosa acaban a vaquear parece a ver que compre también y otra y puntos se le da a ver a ver se puede también maxear la e pero tenés que jugar muy agresivo para eso para para justificarlo compra brisa de ether no está mal y doble amuleto de asadas tener la dos galletas dos pociones a por eso yo por ahí hubiese traído un poquitín más porque si no acumula las pociones y es que las pociones son para el lulu o sea minuto 15 20 ya las pociones no te sirven de nada bien ahí tirando a doble para que llegue antes la vain pero bueno a ver igualmente no está jugando mal va 0 va 2-0 la vaina esto está muy bien pero claro 38 de final 53 o sea mucha gente piensa que el elo bajo o sea que juega igual el elo bajo que en el alto tipo te ves una partida de lo de lo alto y decís bueno mira me va juega safe porque es leona no yo tengo que jugar igual y es que no sea en el o bajo vos tenés que desbalancear la partida lo suficiente como para para asegurarte una victoria una partida que de otra forma estaría perdida tipo no sabes si tu toble y nada va a salir 0-6 y si vos jugaste pasivo y tu toble y sale 0-6 la partida la vas a perder una y lástima ahí si estás más atento no sé por qué está bastante atrás debería haberlo de vuelta pero ya pasó simplemente te habrás quedado atrás en el arbusto pero lo ideal está mi gato por acá por cierto lo ideal es que se trata de darte cuenta lo que va a ser tu ADC y lo ideal también sería que entonces es adelante tu ADC o al lado por lo menos siendo lulu pokeando pero no debería haberla la vaina haber iniciado así y vos estar tan atrás que no llegaste ni a darle w porque le daba w se acercaba un poco y cortaba a corta un poco la distancia y lo mataban le faltaba un básico y no tenían gel así que pero con lulu va con cualquier soporte no tenés que estar nunca atrás del ADC y menos tan atrás de que si el ADC quiere iniciar no llegues ni siquiera al rango de tirar las habilidades bueno la Lilia no va a venir parece tiene un guardeado así que no no debería ser un problema lo malo de esta guarda es eso que recién lo ves acá y es como bueno no ahí se frena pero a ver igualmente acá es una Lilia pero a mí esta guarda no me gusta mucho igual tiene un guardeado esto así que no pasa nada pero a mí me gusta mucho guardar esta zona porque si vos tenés solamente este arbusto guardeado y te viene la Lilia no la ves o sea la ves cuando ya está acá y si estás muy puseado te va a matar igual o sea te vas a comer gan que igual y si es un campeón tipo ramu sac hecarim etcétera verlo acá es lo mismo que nada porque te come ese gan que igual a menos que estés en todo revalo por ejemplo esta guard no sé aunque bueno acá es que en todo caso es que esta guard porque va igual la puso la ADC no 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 es tu culpa pero esta guarda o sea gente no no guarden ahí porque es que a ver tenés guardeado este arbusto y tenés guardeado esto para qué querés guardar esto o sea estás gastando la guarda porque si te vienen por acá arriba lo vas a ver por el escurridizo y si te vienen por acá lo vas a ver acá o sea que tener esta guarda acá es como meh bueno lo que sí claro a ver por lo menos se igualó en farmeo la cosa pero no están sacando nada de ventaja cuando iban bien sí como digo es un jean leona que a una vainlulu la pueden reventar muy fácil pero ahora mismo siendo level 6 los dos contra un jean que era level 5 sin gea leona sin ignite o sea la posibilidad que maten a vaina y es bastante baja sobre todo porque ya tiene robo de vida por ahí no no se animan tanto por no tener el ignite pero bueno tampoco tienen gel ellos así que bueno siguen sin hacer mucho la q o sea yo no 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 hay que pokear tanto con la q es que si ahí con lo atrás que está leona tranquilamente podés meterle de ahí al jean básico q y le bajás casi mitad de vidas que tía seguí pokeando con la q ahí o sea ahí le metiste la l y bajaste un montón de daño y imagínate si ahora le metías la q no le ibas a fallar un básico y estaba a mitad de vidas o sea y te estás maxeando la ea además o sea te estás maxeando habilidad que básicamente no estás usando pero no sé de última si te gusta mucho pokear con la q porque no sé se te da más fácil esa habilidad tratá de maxear la q o sea que en el lo alto no es medio troleo pero en el lo bajo sí que se puede te vas con cometas te das tres puntos en la q y y si es una vez ya que nos requiere tanto la velocidad de de ataque puede funcionar que a ver es medio troll pero es que si no usas la eno no te sirve más ser una habilidad que que no vas a usar o solo ya sería guardar este arbusto ponerle para que no no te ataque leonan y cuando puedas te acercas le tiras la era q y ahí le puedes suerte una q ahí creo que también estabas a rango de tirar la ea es que es mucho daño son 225 daño es un montón ahí o sea ahí y ahí tendrías que haberte guardado la q o sea es que con lulu la q es bastante complicado de pegar porque es súper lenta y en cambio con la e la tenés gratis porque la tenés asegurada porque sale directamente del campeón estoy un poco resfriado y hace un montón de frío no sé por qué hace tanto frío pero bueno 93 es que el cine se tiene casi perfect farming o sea está bien que eso es lulu game pero no sé a mí en oro no me gusta para nada dejar dejar a ese enemigo perfect farm porque es que tiene un montón de oro sabe cuánto de oro tiene 3.600 3.700 y si la ven tiene más porque tiene las kills y tal pero pero igual es el que bueno es el segundo casi no bueno tercero porque normal pero porque los otros también bastante bien pero pero siendo oro este farmeo del cine es demasiado bueno ahí está ahí es que le metes un montón de años y tranquilamente le podrías haber pingueado a la ven que tiene la r que inicie y es que lo bolas o sea le tiras una exterminación la leona no te va a soledad de 100 a 0 porque es que además a la leona si te inicia con lulu te le puedes tirar la r y cuando le da una estapa con la ley oyendo le hace saltar el aire y la r de lulu hace saltar los enemigos que están cerca de ok bien la doble b yo hubiese usado la de para daño pero bueno como que te quedas muy detrás en el traidor pero es que cuatro puntos de la b los estarían reventando si usara para daño yo hasta me tiraría a doble b a mí bueno ahí tengo que ser doble b también me tiraría hasta la doble b a mí le doy le voy con la velocidad de movimiento y lo reviento le metes una e un básico una q está reventadísimo el cine es lo que digo va a estar tan low que no va que si leona inicia se va a quedar uno contra dos porque tú bien estás olvido y es una vez no sé que a la leona en la revienta hay lo que decía la r o sea la r de lulu levanta lo que tiene a lo a lo que está cerca de la persona a la que le tiras la r o sea que contra un rengar ponele rengar te está saltando si tienes el timing para tirar la r justo le cancelas el salto y a la hora lo mismo si leona te salta con la e y vos tiras la r a mitad de la e la 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 dejas a la mitad del camino ahí por ejemplo es que de vuelta o sea esto podría haber sido un buen traeo la vaina estaba acá y vos estabas acá atrás y el cine está nada de vida no tiene mucho más nada la leona ya había usado la w y la vaina tranquilamente ahí podría haber sacado más cosas y si si vos la ayudas por lo menos bajarle bastante vida a uno de los dos porque si aparece que la línea está estompeada de hecho está estompeada la vende saca un montón de de oro por las kills pero tiene 112 de farm o sea tranquilamente el jean podría no estar farmeando bien es que ahí de vuelta o sea tenés todas tus habilidades y no hiciste nada o sea tranquilamente ahí a la leona la o la mataban o la dejaban a uno de vida pero o sea cada vez que la vaina inicia vos estás haciendo otra cosa y es que no es ni siquiera es algo útil no es que está guardeando está sacando un dragón o sea estás estás atrás y por esto mismo ya tumirlema 14 por esto mismo es algo que yo no se puede jugar es que de vuelta por por qué te vas hasta acá atrás o sea el cine está acá la leona está acá no sé si tenés visión de esto no pero pero igualmente la línea está uno de vida o sea que tranquilamente si tendrías visión por ello si hasta matarla y y acá la tendrías que haber visto cuando cuando se vino por acá no donde estaba la línea acá sí acá acá la vez que está uno de vida si viste la línea no sé te tendría que dar tiempo de ver la vida que tiene porque estás atrás o sea no siendo nada no es que estás peleando en medio de team fight y y acá sabés que están haciendo dragón no intentan ir no intentas iniciar no no haces nada que está bien está el mille muerto pero tienen tele por no no tienen tele por base acá acá era gris ir pero antes acá por eso habéis iniciado tranquilamente o sea la es que estabas en torre prácticamente y la ven estaba acá y acá lo mismo están quietos los dos también que no saben porque acaban no acaban de ser dragón pero sabes que la de mí está acá pero no puedes jugar tan 6 porque tu team está en la mierda o sea es un caín que va a 0 2 tenés un milen que va 1 4 y tenés un rene que está perdiendo contra una camille que es un campeón de ley contra una y o sea el team no te va a cargar esta partida o sea si vos no cargas la vas a perder o sea la perderías minuto 30 pero la vas a perder igual a menos que la ven sea no sé tu dúo y sepas que es buenísimo y que en ley va a ser dios y va a ser gozo se va a ser uno contra cinco ahí faltó la q casi pero acá de nuevo es que porque estás tan atrás o sea es que no hagan esto gente con lulu please o sea paga ningún support o sea acá la pelea le tiras es el tenés contigo la que un básico bueno no importa tiras la q y acá estás acá atrás o sea si le tenés miedo a leona pero si leona teniese acá mejor para vos porque tenés extenuación tenés la r tenés el escudo bueno el escudo no tenés pero tenés la w tenés tenés al caín que llega acá tenés a la ven que está acá o sea no tendría que estar así de atrás vos y acá encima creo que se les va a escapar se les escapa ese y no no la mata la vain se la mata la vain la mató lo mató de suerte porque no son muy buenos ellos pero justamente es que la leona no tiene ni flash ni nada ni nada pero pero no puedes estar tan atrás siempre y dejar a tu de ser prácticamente solo bueno acá va quedando otra cosa que por ok o bueno no y eso el daño de vlad y ok acá estaban va quedando viene vlad y lo están viendo a no lo mea tiempo flashear se calle para ver si podrían no haber va quedado ahí sabiendo que estaba vlad y pero pero bueno y ahí creo que acaban de perder la partida básicamente o sea y lo ideal es respetar un poco hablar yo también por ahí hubiese va quedado ahí o intentado matarlo pero pero claro les metió todo el combo que tenía guardiado se está guardado un lucky vamos a ver si acaso el pebetero ok ahora rotan top lane porque ahora en top lane porque no ni si que hay algo bueno esta rotación no sé bien porque rotan top lane pero ok o sea no hay dragón sí pero va a salir y van a estar top lane y es que les tiraron la top lane a ustedes sí pero la bot lane no el renec no va a aguantar esto no sé a ver si la bain va a estar free farming pero es que esto o sea el renec iba mal no va a aguantar contra el jean ese y lo van a matar y es que ahora cuando salga drabón lo van a sacar gratis y la camille va encima fideada o sea que la camille sí probablemente los puede aguantar ustedes sale heraldo bueno eso eso bien para el dragón cuando falta no no me dice a ver si veo cuánto cuando sacaron no pero no no debe faltar tanto debe faltar unos minutos a ver si les da tiempo de baquear pero si tienen que quedar sacan la top lane porque la camille está pujeando se puede complicar un camino no se les escapa bien va bien para ustedes no pero pero hace bien tele por de renec la camille contra todo se les escapa se les escapa de nuevo lo podría matar no bueno bien la bata ustedes nice pero acá hay que sacar algo saca tiene acá que tendrías que estar piñeando como enfermo mid lane para que tienen la torre porque es que el cine va a tirar esta torre y no van van a a la top acá tendrían que haber pillado algo o sea bueno igual era una pelea complicada porque estos tres están full vida y es un peligro pero bueno no les tiró a torre y lo matan ok bueno error de de sin también pero no sé o sea ahí habría que haber sacado un objetivo y la rotación a top no le salió tan mal por el aldo que sacaron y tal pero es que dragón recién más sales faltaba mucho pero pero es que renec se murió les tiraron la torre esta que no con ustedes no se los hubiesen tirado y a sacar un heraldo por una torre no no sé si es muy worth it porque si con algo podés llegar a tirar torre pero también puede ser que no y la torre te atiraron no se te atiraron como digo por por nada básicamente de ventaja traer un heraldo pero el aldo no no es una ventaja que ya no es un dragón que sí o sí vas a tener ventaja por tenerlo el aldo puede ser un mal de aldo y y no no sacas nada no es el segundo el aldo a mí no me parece que sea muy útil a ver si si te hacen nace en mí te pueden tirar hasta una torre inhibidor pero generalmente lo suelen tirar mal más en el bajo el primero sí por las placas pero el segundo es como me el renec que se sigue muriendo y esto es lo que decía a ver si eso es que encima va 5-1 tú ven porque la bola de la leona es malísima no está haciendo nada pero acá de vueltas un poco atrás pero bueno ahora tiene que asegurar el dragón pero es que la vain va 5-1 y si vos hubiese jugado agresivo les hubiese le hubiese seguido las plays la vain podría ir mucho más fiada podría tener mucho más formado que jean y la leona podría ir mucho peor porque la leona no hizo nada o sea hasta se muere sin usar flash en ignite no no hace nada acá caen amigo estás muertísimo amigo no no sé qué hizo ahí ahí sí que no había mucho para hacer pero esto es lo que digo el problema de ser soporte es este que generalmente necesitas un dúo esta partida no esta partida la ven jugó bien o sea jugaba agresivo no no la seguiste nada más pero pero generalmente necesitas un dúo o algo porque es que estas partidas vos no la jugaste mal jugaste pasivo pero no jugaste particularmente mal en force de oro pero la es que todo tu equipo está en la mierda o sea 3 4 0 3 y unos 5 o sea no sos un un jungla que puede ir sacando ventaja en irle así constantemente si la partida se alarga y todo tu equipo va mal como soporte todo tu equipo va mal o sea depende de que tu ADC sea buenísimo o perdés y le sacaron otro león por cierto vladimir con mejai eso es un problema y acá a ver una ulti 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 please o sea la ulti del uru hace que ralentice la persona o sea lo levanta y es que la ulti please o sea ver ahí pareciera que no sabes lo que hace tu ulti o sea igual lo van a matar los dos pero es que de vuelta los matan porque ellos son malisimos pero ahí la leona creo que no flasheó en toda la partida pero ahí la lulu o sea con lulu tenes que ultiar de una porque la ulti hace que los ralentices un 45% que es un montón y los levanta o sea que le dabas la ulti a caín ahí y lo mataba el shin de una porque estaba ralentizado es que no dio ni la R leona o sea ahí le pingueba el shin pero pero como digo esa botlane no es oh pause no van mal ustedes pero es que tendrían que ir mucho mejor porque es que la leona es malisimo ni siquiera es que sea mala que no no esta tirando habilidades o sea no tiró el flash en 23 minutos creo no tiró habrá tirado una R o o dos y poco mas ok a ver les estan tirando la mil en hora bueno la es que la vaina además como digo no parece que juegue mal o sea tiene inso tiene spa de rey tiene hasta reducción de heal para matar al vladi o sea si le hubiese jugado más agresivo tranquilamente esta vaina la carreaba porque no juega mal eh bueno a ver la visión no esta mal esta ward de acá para ver si no esta cambiando a alguien no esta mal pero pero ahora que ya ganaste visión de esta zona deberías baquear y recargar el item de support creo porque a ver de por si no estas sacando nada que estas caminando en circulos entonces si baqueas tenes las 4 ward de nuevo y podes guardear otras zonas ahora que ya sabes que no estan esperandote aca en la jungla seria util guardear por aca por este lado que hay un varon o por aca un poco mas en el medio de la jungla pero ya adentro tan pegado a tu base las ward ya no te sirven osea sirven al principio para ver que no te estén campeando pero pero ya ahora deberías tener las 4 ward y guardear en otra zona y no las tenes osea ahora mismo tus guardes estan aca y no sirven de nada eh acá van a intentar matar a este la R la R la R mmm bueno la R para vos la W a quien la tiraste bueno flasheros no se quien es supongo que le diste la W a la B no al Renek no se pero tenes que guardarte la W osea y es que te maxeaste la E encima pero lo ideal es maxiarte la W porque ahi dura cuanto dura a ver 2 segundos es un monton y creo que maxeada por 5 dura 2,3 o 2,2 o algo asi y la Camille no tiene botas de mercurio osea que por 2,3 segundos si le tiras la W a ella va a estar en forma de bichito y no te va a poder hacer nada osea que vos le tiras eso a la Camille la dejaste fuera de juego y hay veces contra ciertos campeones que no se Irelia o Renek incluso que son campeones que necesitan meter todo el combo e irse o si no osea no aprovechan la ventaja que tienen y con eso los reventas osea porque y es que a Camille también osea Camille por muy fiel que va si no puede meter habilidades no puede hacer nada acá bien no tenes nada igual no tenes la R ni exonación bueno ahi no se si fue la rueda de tinfa a ver es que ya hay mucha desventaja pero no tenias la R ni nada y el Vladi ya es dios osea es que acá el problema es que la B tendria que ir mucho mejor porque juega bien capaz que osea no se si no se hasta smurf o algo porque por ser oro no la seguiste ni una vez y bueno a ver nada es que en realidad el problema es que la Leona es muy mala pero pero me tendria tendria que ir mucho mejor la vin es que ademas ahora mismo ahora que veo esto la Leona que no hizo nada en toda la partida porque literalmente no hizo nada la Leona va 1-4-2 vos vas a 1-0-9 tu vez se va 2-4 tu vez se va 7-1 osea la botlane la estompearon y te saca puntaje de visión osea no deberia la Leona sacar de puntaje de visión no compraste mucho sentido de control creo tampoco pero ok pero no deberia esa Leona sacar de puntaje de visión y es que no, es que la R ahí no la tiraste ni acá que yo a la Cato se hubiese tirado por las dudas y para la rentización y tampoco se la tiraste a la Vayne pero no te puede una Leona que esta así estompeada sacar puntaje de visión porque significa que no estas haciendo nada como support y encima la Vayne le perdiste un montón de free kills y maxearte la E no se si esta tan bien porque encima encontre una Vayne que juega bien que tiene Guinso vos tenes la W por 5 y no solo si le salta a Camille le tiras ahí la W para que no haga nada sino que le das la velocidad en una pelea osea le tiras primero la W a Camille para que la maten la matan con tu ulti exhumación como sea y después ahí le das la W a la Vayne por 5 y le estarias dando un montón de velocidad de ataque y revientas, se hace la partida sola porque encima tenes PBT W por 5 mas PBT la dejas en 2,5 velocidad de ataque osea el maximo y se hacen la partida solos asi que bueno gente espero les haya gustado este analisis espero haber sido muy critico pero es que si esta partida esta ganadisima a ver si el Vladi era mucho mejor que tu team y carrió pero es que la W era malisima y no la aprovecharon asi como gente espero les haya gustado de nuevo acuerdense de seguirme en Instagram y Twitter pasenme por ahi si quieren que les haga un analisis a ustedes suscribanse si no se han suscrito denle boton de me gusta un saludo y nos vemos en el proximo video